La naturaleza del imperialismo Porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres, la que la convierte en fieras sedientas de sangre que están dispuestas a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario, de un partidario de un régimen que haya caído bajo su bota o que luche por su libertad. La naturaleza del imperialismo La naturaleza del imperialismo La naturaleza del imperialismo La naturaleza del imperialismo